¡Gracias! A la cara de este mongolito de grande van a necesitar esos carrujas para abuelitos A mí todas estas gordas en el supermercado, mi causa que tarado Oye si porque te gano y es lógico tu chamba es recolectar cupones de los periódicos Mi causa es así oye chiquilla y estás para abajo la mascarilla Van a arte sencilla, es niño introvertido que en el salón se pone a coleccionar estampillas A cambio, 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 a cambio Y se lo damos en 3, 2, 1, a tiempo Carritos de esa mierda tu me quieres alardear, en serio de esa mierda tu me quieres hablar Tus viejos iban al supermercado y me iban a comprar y te decían con la excusa que te iban a pasear En serio, tu que ibas a hablar, oye la gente va a comentar de gordibuena si se conocen a ti como asad No! No! Oye! En serio, de tono, oye esto fue emociono Oigan que es verda o mentira, revisen su polito Oye, que vos en serio, que atroz, que encima se sacan la huella de tu gordita porque dice gordita 2 ¡No! 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 No sé, igual no te sale genial porque oye Gino, tú ya no eres rival, oye te va a salir mal porque tú no ves esta guerra, esto es guerra, cuando quieres cambiar de canal porque oye yo sé que eso no es estable, oye tu padre contigo no era nada amable, oye te hacía el destame porque decía tú no pagas, no cambies si no tienes cable, oye que es cultura, que tú vengas acá es por las curas, porque tienes internet sin cultura y te quejas del vecino, oye cara dura, oye me falta una, oye tú tienes mucha hambruna, dale gracias a la gente y a tu vieja que llegó a meter pruna, oye pedazo de gai, quieres ganarme con ese estilo y con ese freestyle, que internet pedazo de gai si es tan huevón que el babosazo jugaba solo highlife, tan pillota, te vas en yara, conmigo no te comparas, tú te cachas tantas gordas, oye yara, que cuando te pegas en la balada si miras el peso, se te para huevonazo, no puede ver novice porque el cabro se psicocea, no puede ver novice porque el cabro se psicocea, no puede ver novice porque el cabro se psicocea, no puede ver si yo te gano, tu me gano te hace en ese, tu cabrón mejor vete, te gusta que te engordas, si te enamoras, si la gorda tiene diabetes, ya vete, ¡Uhhh, esto va a ver... ¡Azló! ¡Buenas manos que vio a las golas! ¡Tres, dos, dos! ¡Tres, dos, dos! ¡Pasá! ¡Buenos superniaches! ¡Buenos superniaches! ¡Buenos superniaches!